De los corridones en vivo, su copita aquí en Rodríguez, esto se llama al personaje y marca el viejón Rápido pasaron las lindadas Por acá que personaje trae pa' que sepa que sea afortunado Pernito, escar largo y P90 Son juguetitos regalados, el patrón me dio la mano El que pene Cervera es el que alcanza Yo fui a escalar, no me gozo, hoy soy quien me encargo Socio no le voy a fallar, aunque ya le he estado pesado Con Power aquí le cargamos, los de H voy mandando Oye, me gustan de la cara para pasear Me gusta el exoberante, pero eso fue un sueño comprar Y por toda la ciudad hay que ver a pasear Así suena, su copita aquí en Rodríguez de Cón Desde Houston, Texas Y pura empresa music Ropa de marca se ha anotado Un cortezón aquí atraigo Y la gorrita de helado Carencia subo desde Chabalo Pero hoy traigo, pero hoy traigo toque Y me hice muy solicitado El que pene Cervera es el que alcanza Yo fui a escalar, no me gozo Hoy soy gente cargosa Socio no le voy a fallar, aunque ya le he estado pesado Con Power aquí le cargamos Con C.H. voy mandando Oye, exportando de la cara para pasear Me gusta el exoberante, pero eso fue un sueño comprar Por toda la ciudad hay que ver a pasear ¡Gracias! 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 Gracias.